Y ahora está pasando lo mismo en el fondo privado. Perfecto, Mónica y Marcelo. Es importante decir que esta sentencia es un complemento a la del año pasado. El año pasado hubo una sentencia de la Corte frente a las mujeres que cotizaban a colpensiones. Se les exigía 1.300 semanas. La Corte indicó que a partir del 2026 se debía reducir las semanas de las mujeres en 50. Y de forma sucesiva, 2027, 2028, en 25 semanas hasta llegar a 1.000. Esta sentencia de este año es una sentencia complemento de esa sentencia. Y es para las mujeres afiliadas a los fondos privados. Recordemos que las mujeres en el fondo privado se pensionan con 1.150 semanas. E igualmente, ¿qué dice la Corte? Que a partir del 2026 se debe empezar a reducir estas semanas en 15. Y de forma sucesiva, hasta el año 2036, como en el sector de colpensiones, para llegar a 1.000. Entonces, en realidad, es un complemento para dejar equitativas las semanas, tanto en colpensiones como en fondo privado. Históricamente, la mujer tiene doble función, su función laboral, pero también su función del hogar. Y es un poco reivindicarlas y decirle, hombre, no podemos reconocer el trabajo en casa como semanas, pero sí podemos reducir un poco para que ellas logren esa tan anhelada pensión. Es por ahí el enfoque más filosófico, Mauricio. Totalmente válido, Marcelo, pero además decir que las mujeres tienen que hacer un esfuerzo mayor porque al pensionarse a los 57 años tienen un trayecto más corto para acumular esas semanas. Mientras que nosotros, de la generación del 67, tenemos un trayecto un poquito más largo para poder sumar esas semanas. Entonces, sí, una reivindicación, la mujer al cuidado del hogar, la mujer donde todavía desafortunadamente sigue habiendo mucha inequidad, Marcelo. Hoy en día el desempleo se ubica en el 12.7%, pero si miramos por género, la mujer tiene un 15% de desempleo, mientras que el hombre 11%. Sigue habiendo una inequidad todavía y esto es una gran reivindicación. Sumado, Marcelo y Mónica, a que lo que está aprobado en Comisión Séptima del Senado, que se está discutiendo hoy en día en plenaria del Senado, las mujeres por cada hijo que tengan podrán disminuir otras 50 semanas. Máximo tres hijos, máximo 150 semanas. Es decir, que en la práctica podría darse el evento de que las mujeres en algún momento podrán pensionarse con 850 semanas. Y esto realmente es una reivindicación. Hay que acotar que esto tiene un impacto fiscal y financiero importante. Por eso, y consciente de esa situación, la Corte Constitucional ha establecido una transición de que si el Congreso de la República no toma las medidas, entrará esta medida de forma automática a partir del año 2026. Por este lado, creo que es un bálsamo y es algo positivo para nosotros las mujeres, pero son muchas dudas con respecto a esta reforma pensional. Se dice que hasta tres salarios mínimos deben cotizar en el fondo público. ¿De ahí en adelante sería el fondo privado? ¿Cómo funciona? Porque si se gana más de tres salarios, todo sigue en el fondo privado, una parte tiene que estar en el fondo público y ahí en adelante en el privado. ¿Cómo es la cosa? Porque todavía no entiendo. Claro que sí, Mónica, Marcelo y a la audiencia. Esta reforma inició la semana pasada ya sesiones en el Congreso. ¿Qué le falta? Le falta discusión en plenaria de Senado y dos discusiones en Cámara de Representantes. Y pasar el filtro de la Corte Constitucional. Si esas discusiones y aprobaciones no se dan antes del 20 de junio, cuando se cierran sesiones, la reforma se cae. Cosa que sería muy lamentable. Por eso el llamado es a que concerten, se reúnan y lleguen a acuerdos, principalmente en ese tema, que es el tema álgido, establecer el umbral. Acordémonos que la reforma de base lo que busca es acabar la competencia que hay entre fondo privado y colpensiones, y dejar un sistema complementario donde pueda subsistir colpensiones y fondos privados, pero que no haya competencia. Entonces, las personas hasta tres salarios mínimos deberán, de forma obligatoria, estar en colpensiones. Y a partir del tercer salario, deben también, de forma obligatoria, estar en fondo privado. Con otro pilar, que es un pilar voluntario, en donde las personas que quieran de su bolsillo, de forma voluntaria, podrán hacer aportes. Entonces, acordémonos que esta reforma inicialmente entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2025. Implica que va a haber un régimen de transición que indica que mujeres con 750 semanas, 15 años, u hombres con 900 semanas, más o menos 18 años de trabajo, al momento de entrar en vigencia, la reforma pensional quedarán blindados. Esto quiere decir que conservarán los beneficios, condiciones y prerrogativas de su régimen actual. Entonces, va a haber una transición, que es una transición bastante larga. Esta reforma pensional es una reforma muy positiva, que entendemos que los gremios, los analistas, los académicos han prendido las alarmas en temas de sostenibilidad fiscal, porque implica un impacto. En un pilar muy importante, Marcelo y Mónica, que es el pilar solidario, aquí tenemos más de 3 millones de colombianos y colombianas que no tienen pensión y que están en extrema pobreza. Ahí hay una intención, y así fue aprobado en Comisión Séptima de Senado, que se les pueda llegar a estas personas por lo menos con un subsidio de 223 mil 800 pesos. Tiene un costo fiscal alto, es importante saber de dónde se van a sacar esos recursos. Proponen que sea de los excedentes de Ecopetrol, del presupuesto, que se pueda fondear, que se pueda financiar. Entonces, el llamado es a que haya una reforma pensional, sí, pero no así, y que los distintos actores se puedan sentar y concerten lo mejor para el país, porque en realidad necesitamos una reforma y una reforma.